muy buenas a todos aquí estoy de vuelta con ice o empires en esta ocasión vamos a traer juana de arco la campaña pensamos con el puesto número 1 un improbable mesías nivel de dificultad pues está anda tampoco nos queremos llevar a la misma vida no no se puede poner en fase así que estándar 19 de febrero campamento próximo a bucler esta mañana me despertaron visiones de fuego y asero las pesadillas se repiten más a menudo ahora que he visto a mi amada francia devorada por años de guerra deambulaba por el campamento ignorando la nieve que caía observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados viendo la desesperación en sus ojos fue entonces cuando vi a la chica por primera vez nos dijo que se llamaba juana que sólo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo pero afirmó que tenía la intención de liberar francia la oscuridad brotaba de las almas de los hombres su voz vibraba con convicción y nos pedíamos cada una de sus palabras puedo haber perdido mi fe pero juana no ha perdido la suya y eso es suficiente para mí juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a chinos donde se esconde de sus enemigos el legítimo soberano de francia el delfín las tierras que tenemos que atravesar están arrasadas por la guerra y plagadas de bandidos perderemos muchos hombres para nosotros la muerte ella una vieja compañera pero por juana nos enfrentaremos una vez más a ella claro que sí bueno es corta juana desde el campamento de castillo de chión bueno debe sobrevivir es la única de sobrevivir claro que sí claro una campesina así sin más es medio guapita te pide que la compañía está chillón y porque no y que lo diga ya le pueden dar un caballito nuestros enemigos los ingleses andan por ahí y sus aliados la discreción es parte imprescindible podríamos usar el truco del mapa abierto pero bueno eeeh ya por aquí nos enfrentamos a lobos toma tengo que te cago en él supongo que se refirara a este camino que cojamos este vale ya hombre si afinamos la puntería mejor no madre mía que no están dando ni uno no 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 que no están dando joder no son malos y con esto tengo que ganar joder casi ser más rentable enfrentarse todo el que pierda un soldado de pie se han herido un poquito pero bueno no se está liberando una batalla ahí delante retrocedamos si no queremos que el fuego cruzado nos alcance qué haces gilipollas vaya al arquero será tonto otra gloriosa pérdida para Francia espero que logres cambiar nuestra suerte en esta guerra mueve mueve pícale pícale lo que me hace gracia es que si los siguen se quedan por aquí no se van a ningún lado entonces el norte es este y aquí es donde se estaba liberando la batalla y entonces tenemos que tirar por este camino no lo sé pero este lo voy a usar de explorador esto me parece a mi que es un callejón sin salida te obligan a tirar siempre por este lado miralo ya está volviendo todos esos bosques le he dado que vaya aquí no puede ir por allí este puente estaba destruido ¿no? si le he dado directamente la orden de que vaya al castillo pero... ¡wow! ataca, ataca, ataca tú, únete, únete lo que ataca, 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 ataca a los viajeros sin defensa en que sea competido tú eres tonta coyo que pasa que ha muerto al que desto y ya es el carro Tú sigue buscando, colega. Señor Demet. Había cositas por aquí. Voy a ver si encuentras algo. Creo que rodeando esto había algo. Había como una artillería pequeña, ¿no? Eso es. Un puente por aquí. Espérate, atráelo, atráelo, atráelo. Atráelo. Ahora. Espérate, atráelo. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Meregui! Tú, huye, vosotros, ataca A ver, te puse que hay Estoy perdiendo mucho soldado Que me gusta también atacar con buena porque, aunque es una mierda, ¿no? 4,1, ¿cuántas atacan estos? 6, tampoco hay mucha diferencia Mientras que vosotros cargáis con eso, yo por eso quería que esta gente tirara por este lado, pero va y me tira por el otro, con su prima Voy a alejar, voy a alejarlo Le voy a dar una huerta tremenda Me cago en todo lo que se menea Tú no puedes dar la vuelta, no, tienes que acortar Vámonos Algo atrás Váyatela, tío Putos lobito Qué poco han durado, ¿no? Qué vida tenían, coño Mierda, puto ¿Cómo son? Borgoño Atácalo Atácalo porque de todas formas se van a venir para mí Que son malos de cojones Casi prefiero perder los putos arqueros, vamos Prácticamente los he perdido los cuatro Uno está casi frito No sé si tiene que venir Juana directamente No puede ser uno de nuestros soldados Pero vamos Me imagino que en cuanto llegue Juana Eso es Seguiremos a Juana de Arco Nos llevaremos ese ariete Puede sernos de gran utilidad Vale, con este ejército Estás loco Al otro lado del puente hay un castillo borgoñón Y montones de hombres Vuelve enseguida Vuelve ¿Y cómo me lo iba a imaginar yo? Que este pueblo pertenece a los borgoñoneses también ¿Qué coño soy? Ejército de Francia Puta, mierda También un castillo por allí De esta gente Me recupero unos cuantos soldados Aunque lancero No es que me haga mucha gracia Pequeño pueblo Con dos molinos Un molino que vaya el sitio donde lo han puesto Lo podrían haber puesto aquí Y esto haberlo puesto aquí Pero bueno ¡Joder! Yo me podría haber dado unos caballitos ¿No? ¡Joder! Y unos soldados Me dan unos lancer Bueno, sí Soldado me han dado Pero no me ha dado ni un caballito Tío Esta gente no daba un caballito Un ariete no es que me haga mucha gracia Pero esto tiene 2750 de vida Perdón Y esta mierda no debe tener gran cosa A ver Mirad, vamos a... Ehhh Ehhhh Ehh Ya sé que hay una puerta ahí Pero no Necesitamos una catapulta plana O un ariete Para derribar estas murallas Sí, y un narito me han dado ¿Qué manía tenéis de tirar por ahí en medio, hombre? ¿No hay un caminito por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué más corto por aquí? ¿Canelo? Tenéis que pasar por todo el puto enemigo Vamos, tú aquí Tú aquí Tú aquí Nosotros delante Formación abierta Formación cuadrada Mira, se ve Me cago en la leche que ya me la van a liar Ya me la van a liar Ya me la han liado Ya me la han liado No, Juana, tú aquí arriba Viendo el espectáculo Coño Que era lo que yo quería Retrocede, retrocede Retrocede ¿Cuánta mierda vida tiene esta? Tiene menos Ataque aquí Retrocede No, no, no Tú sigue atacando Un frente aquí La buena la de ama aquí Y el otro frente allí Los franceses no sabéis Cuando hay que ver Saludado por coñón Mierda, no me queda Ni un podo Lancero Ni un podo Arquero Nada Ea, pues entras No Dejarse de mariconada Tú para aquí afuera Me cago en la leche Tú propiete para adentro Que no me destruyas Ninguna casa Que a ver si ahora Me voy a quedar con el poblado Y me voy a destruir una casa Ya estamos dentro ¿Ahora qué? Que no me destruyas nada Así no He entrado Ya está Es lo que quería No me destruyas nada Mira tú Adentro Vamos a ver Pesado Con destruir Hermulento A ti te vamos a abandonar Por aquí en medio Juntaros Una emboscada Hay soldados por goñones Por todos lados Deprisa Vamos al oeste Hacia el río Para escapar Mira po Tú regresa Y destruye Y pollas Salpa Algo he podido salvar Es que es muy complicado Meterlos todos Así te puedes quedar Tiene que haber enviado uno Y hubiera retrocedido Y hubiera recogido Aquí a esta gente Lástima He perdido Un par de soldados Y claro Es que no Coño Ah que es para cruzar A Macerrío Tampoco está hecho Tú sabes Ahí ahí Destruyó el fuerte No Aquí no puedo hacer nada A ver A ver a dónde Salpamos ahora A ver A ver Dónde atracamos Estamos tan cerca Del objetivo Y no puedo hacer nada 7 pedazos rodeo Que voy a dar Solo porque han destruido Estamente el puente Tiene cojones tío Tan cerca del objetivo Y no puedo hacer nada Mira pero nada Baja hasta abajo Me ataca justo Dónde va Dónde Dónde va la tía Vamos a ahorita Refuerzo Aunque no creo Estas gente Se pondrán de mi lado ¿Quieres tener el mando Del ejército francés? No había visto a nadie Con tanta confianza En sí mismo Desde que empezó esta guerra Muy bien Tienes 6 soldados más Juana la doncella De 18 paso 26 Che 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 Que me lo le quitan Vale Vale bandidos derrotados Ya no quedan bandidos No quedan bandidos Pero no vea lo que queda Ahí colega Todo esto ha destruido ya niño Todo esto ha destruido ya niño Joder Como van de al caballito Mucho Mucho Postura agresiva Yo creo que lo que hay en este lado Mira tú que ya Ah te vas curando Que bueno Pues mira Explórame por allí Mientras que te vas curando La mierda Me ha dado 6 soldados Para nada He perdido unos cuantos Allí arriba Intentando meterlo en el barquito Míralo Hubiera llegado Este campamento En un momento Que sí Que ya lo sé Que hay un puñetero barco ahí Dale que te pego Y al final me lo acabarás hundiendo Esto parece un aliado ¿No? Chión Esto es Chión ya El pueblo de Chión Aliado de los franceses Esto Ejecitos de Francia Francos Mira que bonita la torre Un saculado de todo Si no Nos logramos Joder Por un ejército Mere va a ver Que gran muralla Macho Oh A ver No No cabe Las murallas Son nuevas Pero las puertas Son del estilo viejo A ver Un mojín Cúrame hijo El ejército Os lo había ganado Este viaje lo empezamos nosotros Y nosotros lo acabamos Vosotros quedáis ahí Que oscure Os lo había ganado El castillo del delfín Vean Mira La otra vez La puerta antigua El delfín Te recibirá Ahora Pues nada gente Primera misión Lograda Primer capítulo Vamos Mientras el eco De las pisadas De Juana Era lo único Que se oía Sobre el vestíbulo De mármol Del castillo Los obesos duques No hacían Otra cosa Que mirar Hasta el propio Delfín Parecía asustado Cuando Juana Se inclinó A besar sus pies Mi querido Delfín Le preguntó ¿Por qué Inglaterra Reclama lo que nos pertenece? ¿Por qué no eres Coronado Rey de Francia Como es tu derecho? Los cortesanos Empezaron a murmurar El ayuda de cámara Susurró unas mentiras Al oído del delfín Pero este Apartó a su ayudante Y se levantó Para encontrarse Con la mirada De Juana Es más pequeña Que el más bajo De entre nosotros Pero todos Tenemos que levantar La mirada Para hablar con ella No sé Qué conversación Silenciosa Se produjo Entre el delfín Y la que sería Su salvadora Pero estaba claro Que su majestad Estaba tan apresado Por ella Como nosotros